¡Y otra vez! ¡La brisa! ¡Ya se ve mi amor allá por el horizonte, cruzando el río y las cadenas se oyen cantando Esta canción, su sonido ven en brillando, ven en brillando porque hace tiempo me está esperando En el aguantara, cuando con ella jugaba, jugando yo la besaba, besando yo la cargaba, cargando yo la llevaba hasta la arena dorada En el aguantara, cuando con ella jugaba, jugando yo la besaba, besando yo la cargaba, cargando yo la llevaba hasta la arena dorada ¡Ya se ve mi amor allá por el horizonte! ¡Ya se ve mi amor allá por el horizonte, cruzando el río y las cadenas se oyen cantando Esta canción, su sonido ven en brillando, ven en brillando porque hace tiempo me está esperando En el aguantara, cuando con ella jugaba, jugando yo la besaba, cargando yo la miraba, cargando yo la llevaba hasta la arena dorada En el aguantara, cuando con ella jugaba, jugando yo la gargaba, cargando yo la llevaba hasta la arena dorada En el aguantara, cuando con ella jugaba, jugando yo la besaba, besando yo la cargaba, cargando yo la llevaba hasta la arena dorada En el aguantara, cuando con ella jugaba, jugando yo la jugaba, cargando yo la llevaba hasta la arena dorada ¡Esto es brisa!